La Reencarnación La Reencarnación De Algo Seré Entonces ese algo que fui es una potencia increible que viene de los deseos del universo que la vida se multiplique para que? para producir conciencia Viajando tranquilo sin pausa una velocidad que no se alcanza así es como yo avanza camino con la calma yo no cargo las armas solo cargo mi aura vivo esperando el karma bro, qué bárbaro Viajando yo a mil años perdido estoy en un rumbo cualquiera Fuera de la estratosfera, bien lejito de la tierra Donde no se acercan los problemas, no hay guerra ni frontera Un mar de estrellas bellas, una sola bandera Viajando más fuerte que los entellas, solo para marcar una huella Que va a quedar en todo el multiverso sin armar una querella Mira yo digo, hay reencarnación, hay otra vida Yo digo, yo no sé, yo sé que fui algo antes de nacer No sé qué, y sé que seré algo después de morir No sé qué, pero algo fui y algo seré Entonces ese algo que fui es una potencia increíble Que viene de los deseos del universo Que la vida se multiplique para qué? Para producir conciencia